Paso 1 Si, segunda cuerda, entre la primera y la segunda cinta. Paso 2 Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso 3 Si, segunda cuerda, entre la primera y la segunda cinta. Paso 4 La, segunda cuerda al aire sin pisar. Paso 5 Si, segunda cuerda, entre la primera y la segunda cinta. Paso 6 Sol, tercera cuerda, tercera cinta. Sonaría así. Continúe estudiando las canciones completas del método. Curso violín. Aprenda fácil. Cancioneros baqueta. Nombre de las notas. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Re, segunda cuerda, tercera cinta. Mi, primera cuerda, al aire sin pisar. Fa, primera cuerda, primera cuerda, primera cinta. Sol, primera cuerda, segunda cinta. La, primera cuerda, tercera cinta. La, primera cuerda, tercera cinta. La, primera cuerda, tercera cinta. Paso 2 Do, segunda cuerda, segunda cinta. Segundo paso. Mi, primera cuerda al aire sin pisar. Tercer paso. Mi, primera cuerda al aire sin pisar. Cuarto paso. Mi, primera cuerda al aire sin pisar. Quinto paso. Re, segunda cuerda, tercera cinta. Sexto paso. Sexto paso. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Sexto paso. Sexto paso. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Octavo paso. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Noveno paso. Fa, primera cuerda, primera cinta. Continúe estudiando. Continúe estudiando las canciones completas del método. El vibrato, movimiento del dedo hacia adelante y atrás. Afinación del violín. Aprenda fácil. Primera cuerda. Mi. Apretando la clavija. Aflojando la clavija. Segunda cuerda. La. Apretando la clavija. Aflojando la clavija. Tercera cuerda. Re. Apretando la clavija. Aflojando la clavija. Cuarta cuerda. Sol. Apretando la clavija. Aflojando la clavija. Música. 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 Informes a los teléfonos 314-323-0568, 311-50606-19313-216-6739. Gracias por ver el video.